Hola, ¿te gustaría poder contestar correctamente a las grandes preguntas de tu vida utilizando una técnica que los chamanes llevan usando durante muchos años? Pues si es así, quédate en este video porque te lo voy a explicar. Hola, mi nombre es Juan Fernando Noriega, soy empresario, emprendedor, padre de familia, networker, formador y un apasionado de las relaciones humanas. Mira, en 1991 los científicos hicieron un descubrimiento lo cual abrió a esta conversación que estamos teniendo. Descubrieron que cada corazón humano tiene más o menos unas 40.000 células especializadas, células especializadas que configuran una red neuronal dentro del corazón. Son como las células del cerebro pero en el corazón y de hecho le llaman el pequeño cerebro en el corazón. Lo que ellos descubrieron, lo que estos científicos descubrieron es que esas células pueden pensar independientemente de las células cerebrales. Ellas pueden sentir y pueden recordar. Lo que significa es que cada experiencia, incluso ahora mismo, se está registrando en dos sitios, en el cerebro y en el corazón. Y si la experiencia es buena, perfecto, la tienes registrada en dos sitios. Pero si estamos teniendo un trauma o queremos solucionar o curar un trauma y solo lo estamos enfocando desde el cerebro, hablando desde mi mente, puede que esté incompleta. La curación puede estar incompleta y la causa es porque solo me estoy dirigiendo a un solo sitio, al cerebro y no al corazón también. Ahora sabemos esto intuitivamente. Le pregunté yo a mucha gente, por ejemplo a todas las personas, le pregunto cuando tú sientes algo, ¿dónde lo sientes? Y generalmente la gente se lleva la mano al corazón y dice aquí. Tu existencia instintivamente la gente sabe que lo tiene en su corazón. Con lo cual estamos hablando de una inteligencia del corazón. Y lo que estamos hablando es en la habilidad de esas neuronas de comunicarse entre ellas. Estas neuronas están unidas a una sabiduría o una inteligencia. Y esto está para ti y para mí. Y para cualquier pregunta le haces a esta inteligencia te va a contestar de una manera que te sirve en ese momento. Nunca te dirá que hagas algo peligroso o algo que dañe a otra persona. Te daré un ejemplo perfecto. ¿Alguna vez te han presentado a alguna persona que no te ha hecho todavía nada, pero intuitivamente no te ha inspirado confianza? A pesar de no haberte hecho nada aún para no confiar en ella. Mira, en México esto se le suele decir no me da buena vibra o no me dio buena vibra. Pues yo casi siempre le hago caso. Excepto en una ocasión donde le ayudé a una persona que estaba en malas condiciones económicas dándole trabajo e incluso hospedándole en mi propia casa. A pesar de que mi esposa desconfió intuitivamente de él desde el principio. ¿Cuál fue el resultado? Incluso me denunció judicialmente porque según él lo estaba explotando y no le había pagado una nómina. Por eso te invito a usar esta técnica a la que literalmente te tocas el corazón así y cuando te tocas el corazón tu conciencia siempre se va al lugar donde te estás tocando. Así que puedes llevar la atención a tu corazón. Ralentiza tu respiración tomando unas breves respiraciones más lentas de lo habitual. Cuando ralentizas tu respiración le dices a tu cuerpo que está a salvo, que estás en un sitio a salvo y cuando tú estás a salvo y te sientes seguro entonces hay una especie de switch, un disparador emocional que libera una química rejuvenecedora y sanadora para tu cuerpo. Porque el estrés y la química de supervivencia no se necesitan si tú te sientes seguro. Así que cuando tú ralentizas esta respiración y te enfocas en tu corazón esa es la puerta que los chamanes usan todo el tiempo pero también los monjes, las monjas, tú los ves haciendo todo el tiempo utilizando esta inteligencia del corazón. Así que ahora le pregunto a mi corazón ¿es seguro este trato que voy a hacer con esta persona o este negocio? Porque si tú le preguntas a tu cabeza y esto es muy interesante científicamente porque el cerebro es un órgano de polaridades debido a la parte derecha e izquierda del cerebro por lo cual siempre existe lo correcto y lo equivocado, lo bueno y lo malo, el éxito y el fracaso. Por lo que si tú le preguntas a tu cerebro una pregunta bajo presión tu cerebro irá a través de unos bucles lógicos y de ego y te alejará de la respuesta. Pero ¿sabes qué? Que si tú le preguntas a tu corazón. Tu corazón no es un órgano polarizado así que tú conscientemente te liberas de esos bucles a través de lo que le llamamos la inteligencia del corazón y generalmente tu corazón te responderá, tu corazón te conoce muy bien, te ha estado contigo durante todo este tiempo, tu corazón te contestará incluso antes de que termines la pregunta. Te invito a que pruebes esta técnica y me digas cómo te va. Si te ha gustado este vídeo sígueme en www.jfnoriega.com